Un incidente que pudo tener trágicas consecuencias se verificó el pasado miércoles en el sector fronterizo de Colchane, cuando personal militar debió efectuar disparos para controlar un bus de pasajeros, cuyo conductor se negó a obedecer las órdenes de detención. En las primeras horas del día de ayer, el ejército se encontraba realizando controles en el sector de frontera, y en ese momento una conductora, digamos, evadió ese control, puso en riesgo a los efectivos militares que ahí se encontraban y por lo tanto ellos hicieron uso de sus armas de fuego de acuerdo a las facultades que establece el marco constitucional vigente. Fue realizada fiscalización por funcionarios del ejército, específicamente en el sector de Pisigacentro, comuna de Colchane, a vehículos de tipo de transporte de pasajeros, los cuales suelen efectuar traslados de personas extranjeras con ingreso irregular, percatándose que un furgón trasladaba a una persona en el texto, y al intentar fiscalizar a la conductora, huyó del lugar haciendo caso omiso a la solicitud de detención. Ante esta actitud de la conductora del vehículo, personal del ejército efectuó dos disparos con efecto disuasivo. Por lo que el personal del ejército efectuó dos disparos con efectos disuasivos al neumático y a la parte baja del motor. Sin embargo, la conductora no detuvo la marcha, siendo finalmente alcanzada por el vehículo militar y obligada a orillarse. Creo que es una muestra contundente de que los militares en frontera tienen facultades para controlar, para registrar, para detener, y en caso que sea necesario efectivamente hacer uso de sus armas de fuego como ocurrió. La mujer quedó con citación a la Fiscalía Local del Tamarugal, en tanto los 16 migrantes que eran trasladados en el bus fueron puestos a disposición del control migratorio de Colchane.